Puerto escondido en intervención tecnológica. El mantenimiento es una operación continua. La planta comenzó a paralizar sus procesos en la noche de este domingo. Directivos señalan que la parada era indispensable. La ruta crítica principal es la interconexión del flea, del mechero de la planta, que debido a sus años de trabajo había tenido una gran erosión y desgaste. Además, se están cambiando vápulas de seguridad, que por su tiempo de trabajo le tocaba cambiarse para que siguieran haciendo su trabajo. Y partes de la planta, que son comunes y no pueden hacerse sin una parada total, a las que se les está dando mantenimiento. Los trabajos de alto rigor y complejidad tecnológica. Autoridades y especialistas aseguran que en Puerto Escondido se cuenta con todo lo necesario para cumplir con el cronograma establecido. La seguridad está ante todo. Muchos de estos trabajos se prevén con meses de antelación, previendo todos los factores, lo que son la seguridad, los materiales, el personal y los recursos para cometer las tareas y que se cumplan en el menor tiempo posible, logrando que las rutas críticas en estos momentos estén atendidas. En la madrugada ya deben concluir los trabajos y debe comenzar la generación a boca de jarruco y debe además comenzar a llegarle gas a los capitalinos. Ya durante el horario del desayuno, los capitalinos deben tener con qué cocinar, como es habitual, con la misma presión de siempre. Y la generación en boca de jarruco, unida a la generación de esta planta, debe darle el mayor potencial que podemos dar por el momento. En medio del mantenimiento, es noticia el aumento de volúmenes de gas que se adicionarán para la generación de electricidad. Los días finales de esta semana ya debemos estar conectando el gasoducto de 22 kilómetros y 20 pulgadas que va a alimentar esta planta con el gas proveniente del yacimiento del fraile y que nos va a dar mayor capacidad de generación. En cada área, compromiso y entrega. La calidad, la óptima a lo mejor. Tenemos soldadores experimentados, homologados. El objetivo es ese, que la planta quise el funcionamiento lo más antes posible para que el personal de La Habana y Bocajaruco vuelvan a tener su gas para la construcción del alimento y las cosas del hogar. Y la planta de Bocajaruco comience a producir la electricidad que necesitamos. El personal joven tiene disposición en trabajar, en ayudar al país, en todo, ¿me entiendes? Siempre está dispuesto a trabajar en lo que sea, en lo que haga falta. Es una planta que creo que es el pilar de Nesca. Al cierre de este reporte, especialistas aseguraron a nuestro equipo que el mantenimiento en la planta de Puerto Escondido, pasadas las 8 de la noche de este lunes, ENERGAS entra en su fase final para dar paso de forma progresiva a la etapa de puesta en marcha. ENERGAS es la fuente de la generación base que genera a más bajos costos con elevada confiabilidad. En Puerto Escondido, Mayabeque, Lázaro Bryan, Jorge B. Y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube. CMHW, ahora en YouTube.